Esto requiere todo un esfuerzo y contento de poder estar con la gente de Siquem y a poder arrimar desde la canción, junto con todos mis compañeros cantores que siempre han sido solidarios, poder estar en el festejo de los 25 años de Siquem. Para mí es una alegría. ¿Qué significa también poder compartir el escenario con tantos artistas que participan benéficamente con Granja Siquem? Yo creo que los artistas en general son personas solidarias. Más allá de los géneros, de los talentos, los artistas siempre están poniéndole el lomo porque ninguna canción cambia la historia, pero sí la puede acompañar. Hemos recibido la invitación de colaborar con esta hermosa peña del abrazo y darle un granito de arena, sumar y darle fuerza a estos chicos desde el tango. Hoy nos toca a nosotros, como adultos mayores, dar el ejemplo. Así que vamos a estar ahí mostrando un poquito de lo que hemos aprendido. ¿Qué significa para ustedes salir del programa educativo y presentarse junto con artistas locales? Mirá, siempre lo hablamos con nuestros alumnos y para ellos es fabuloso aportar. Con la edad que tienen, darse cuenta, valorizarse ellos mismos y aportar a la sociedad que ellos tal vez son útiles y le dan aprendizaje a los jóvenes que vienen en camino. Una vez más, siempre muy emocionados de subir a ese escenario. Para nosotros la Granja Siquem es un espacio muy importante de construcción colectiva y nos emociona mucho, nos comprometemos mucho, sobre todo por lo que significa todo el trabajo que hacen todos los días del año. Con nuestro arte, con nuestra música, tratando de hacer reír y a su vez contando la realidad, creemos que una vez más es el espacio que tenemos que ocupar como expresión artística y como medio de comunicación, que para nosotros es la murga, en este caso de estilo uruguaya, y acompañar todo esto colectivo que se construye en la gran familia de Siquem.